Ok, mi raza, como ahorita, pues está mojado, está mojado y no se puede trabajar, hoy vamos a perder este día, están mojados los árboles, no se puede trabajar así, ahorita que andamos en la pizca de la Honeycrisp, aquí está, mira, vamos a mover un poquito el árbol, ya hasta mañana si Dios quiere, trabajar otra vez, no se si se alcanza a mirar que está mojado, voy a mover un poquito la rama, mira, el pasto está bien mojadísimo, gracias payaso, hermanito, saludos a toda la raza de Okumicho, Michoacán, aquí el chico, va a andar trabajando, mira, aunque no le rinden dinero, pero todos modos le echas ganas, saludos a la raza de Okumicho, aquí viene la Honeycrisp, estamos buscando la manzanita Honeycrisp, una manzanita que es tijeriana, mira, esto se le llama Chilindina y esto no pasa, mira, esto lo regalamos, a veces cuando pasan en la caja, ¿verdad hermano? toda la Chilindina va para afuera, a ver, pasame la Chilindina, pasame la Chilindina por ahí, acá agarre una ya, no, no lo hay, no hay, acá está, ahí entera, toda esta, esa no es Chilindina, esa es mi hermano, toda esta manzana no sirve, esta va para el suelo, acá está otra, mira, toda esta va para el suelo, cuidado compa, si no, por ahí saludos, para el compadre Calucha, pura tijera, esas son las tijeritas, ya con lo que traigan, y el compa Hugo, acá viene el hermano, para compadre Paracata, mira compadre, mira, ahí se pizca, ahí se pizca esta cosa, mira, 1, 3, y 1, 2, 5, ahí está, ahí bueno parece, espérenme, aquí en Washington, es todo, jajaja, aquí arriba, ya está una mera encima, esa, esa, es la gran, esa grande, y esa también, sacala, mira la cámara, A ver todos, ya estuvimos, saluden a la cámara a todos, es todo, pero ya quema Washington, compa, chilindrina, de parte de sus amigos, de Chico Banda, de Chico Banda, de hermano Franky, Rigoberto Vicente, de Omar Luis, y Doña Doris, Doña Liliana, Vamos a ver, el Paracata, el Paracata Mayor, ahí estamos, bueno, pues ya quedo aquí, Alaska, a las caguamas, a las caguamas, Recién cortado, dile, recién cortado, este es de calidad, que el presidente no come de calidad, nosotros siguen, Tiene, chanza, a veces, come como la pinta, chico Banda, manzalonas, ajá, vamos ya a la casa, tumba las caguamas, Dile que está, líatán, Andrés, Andrés, Allí tenemos, Nomás dijimos las jaguamas y miran los huevos van en chinga Puro Comicho, Michoacán, Jalisco, Cocula, Jalisco, Oaxaca El compa Hugo, de Medito, Oaxaca Y acá su servidor, el Tlacuachito, también de Michoacán Puro San Ángel, Surumocampio, compa Cocula, Jalisco, bien derrotado ya, pero con la bolsa bien llena Se atoró en una rama Si pensaba que eso de las jaguamas era puro cuento, pues aquí está la evidencia Ya estamos en Alaska Voltea a tu hermano ahí para que salga después del pescador El mejor pescador El mejor pescador No se vea la ventaja ¿Eh? No vale el fin, era porque era una botanita, vale Yo loco ¡Ay! Acá no servidor, el Tlacuachito Nadie quería entrar, todos se agarraron cortes pero nadie quería entrar No servidor ¡Ah!